Nuevo amistoso de la selección uruguaya de fútbol preparando el debut en la eliminatoria ante Bolivia y Colombia. El rival fue Costa Rica y Tabárez hizo cinco cambios con respecto al conjunto que venció a Panamá por 1 a 0. Martín Silva, Corujo, Álvaro González, Camilo Mayada y Jonathan Rodríguez fueron titulares en la selección que vistió de blanco. Y al comienzo favoreció a la selección tica porque aparece el gol de Brian Ruiz, el delantero del Sporting de Lisboa, luego de un muy buen centro que hizo Celso Borges, la baja solo contra la punta izquierda Campbell y el cabezazo del número 10 le gana a Godín y aparece por detrás del zaguero del Atlético de Madrid para anotar el 1 a 0. Costa Rica vencía por mínima diferencia y iba a tener una muy clara, Uruguay no se paraba bien, no tenía buenos circuitos de fútbol y aquí una chance clara que desaprovecha Johan Venegas. Otro centro de Borges y Costa Rica era más que Uruguay, pero Tabárez hizo cambios en el primer tiempo. Colocó a Nández, colocó a Lozano y ya tenía esta chance clara del Chiche Corujo sobre los 31 minutos y medio. Un buen partido tuvo el hombre de la Universidad de Chile y una chance clarísima para anotar el tanto de la igualdad. Aquí una buena invasión de Carlos Sánchez por el costado izquierdo y aparece el derechazo del hombre uruguayo que perfectamente pudo ser el empate. Dijimos Uruguay tuvo otra cara desde la media hora en adelante. Aquí una pelota que roba bien Jonathan Rodríguez, lo presiona González y luego se queda sin la chance de marcar el empate de Uruguay. Un buen anticipo al número 3 de Costa Rica, el pase otra vez para el número 21, el delantero del Deportivo La Coruña que engancha, pero luego se queda sin ángulo y le pega con la pierna izquierda. Uruguay desaprovechaba la chance de empatar el partido. Nos metemos en el segundo tiempo y aquí va a llegar una jugada en la que Campbell cae en el área, Martín Silva va a la marca y el juez amonesta al número 12 de Costa Rica al hombre del Arsenal por entender que simula una jugada de penales. Uruguay buscaba incesantemente el empate, aparece el faraón Godina en los 65 luego del córner que vino. Bueno, aquí está la ejecución, gana una de las características del hombre uruguayo buscando el gol en el área enemiga. Pero se exponía a jugadas de contragolpe, aquí lo tiene otra vez Campbell a los 67, Costa Rica encontraba espacios porque Uruguay se iba denodadamente buscando el tanto del empate. Aquí una jugada muy clara, la más clara del partido la tuvo el tal a gol, Cristian Estuani y un muy buen manotazo de Esteban Álvaro. Gano Costa Rica 1 a 0 frente a Uruguay. Gano Costa Rica 1 a 0 frente a Uruguay.